En cumplimiento del Plan Choque, generando seguridad en el Departamento del Chocó y dentro de la estrategia, por un quinto más seguro, la Policía del Departamento del Chocó, en coordinación con nuestro Gabo, la Policía Nacional, viene dando importantes resultados. En los últimos días logró la captura de dos sujetos pertenecientes a los mexicanos en el momento que venían cobrando una extorsión de 40 millones de pesos a funcionarios de Movistar. A estas dos personas se les encontró un arma de fuego, una pistola 765, los cuales fueron presentados ante la autoridad competente y fueron cobijados con medida intramural. A continuación, se va a hablar de los dos carteles que hemos sacado para visibilizar a estos delincuentes que vienen cometiendo estos delitos en el Departamento del Chocó y en el municipio de Quibdó. El Gabo de la Policía Nacional implementó estos dos carteles, dentro de los cuales encontramos el primero, por las personas requeridas por el delito de extorsión y secuestro, dentro de los cuales encontramos a alias Manomala y a alias Pavita. Y encontramos tres integrantes del GSE de los mexicanos, dentro del cual está alias Sanferro, cabecilla zonal de la zona Alcadaño y las 1.500 casas, por los cuales se paga una recompensa hasta de 5 millones de pesos. Estos son los integrantes del GSE de los mexicanos, quienes han venido desarrollando las acciones criminales frente a los establecimientos comerciales, haciéndole disparos y entregándole panfletos a solicitud de cobro de extorsiones, por los cuales requerimos que usted, como ciudadano, para que nos aporte información que nos permita identificarlos y judicializarlos. Es importante resaltar que a la persona que nos informe o nos dé información bajo estos números que publicamos en estos carteles, le garantizamos la absoluta reserva de su denuncia.